Una víctima fatal dejó un incendio registrado a la tarde de este miércoles en la ciudad de Frutillar Alto. Por causa que se investigan, pasadas las 14.30 horas de este miércoles se declaró un incendio en una vivienda abandonada en calle Alianza Cristiana y Misionera al llegar a San Pedro. La casa de un piso era ocupada por indigentes que se reunían a beber alcohol todos los días. Incluso uno de ellos la había solicitado para vivir allí, pese a que el inmueble no contaba con energía eléctrica. Por ello, sus moradores solo usaban un bracero para acalorarse en las noches y cocinar alimentos. El suboficial de carabineros de Frutillar, Ulises Mancilla, confirmó que el cuerpo sin vida fue encontrado en la remoción de escombros por parte de bomberos. Efectivamente, más o menos a las 14.30 horas, hubo un llamado comandante de bomberos que estaba poniendo un incendio en calle Alianza Cristiana y Misionera en una casa tipo mediagua que estaba abandonada, en el cual se juntaban estas personas indigentes a ingerir licor en el día y en la noche. Es positivo, hay una víctima, cierto, fatal, que aún se desconoce, se manejan nombres, pero hasta no estar seguro, no se va a dar la identidad. Bueno, el fiscal ordenó que concorriera al lugar la brigada de homicidio para que hiciera el peritaje correspondiente. Nosotros aislamos el sitio del suceso y tratamos de recopilar información como antecedentes de testigos, pero en este caso los testigos no están bien claros lo que dicen porque no dan nombres, sino que dan personas, pero que andaban vestidos de tal y de tal forma, pero ningún nombre ni que pudiera establecer su identidad. El cuerpo está completamente calcinado de acuerdo a la información que le ha entregado a bomberos. Posilio está totalmente cancelado, así que no se puede identificar la identidad.